La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, acaba de suscribir el decreto número 137, estableciendo dos días de duelo por las muertes ocurridas como consecuencia del incendio en el depósito de barracas. Paralelamente con esto, ha dispuesto que el Ministerio de Seguridad y de hecho el Secretario de Seguridad ha estado en presencia directa de los hechos, por lo tanto todo el Gobierno Nacional vive con plena intensidad este acontecimiento participando a través de sus organismos correspondientes y por supuesto deseamos expresar nuestra consternación y las condolencias con las víctimas de este trágico episodio. Muchas gracias.